Muchas gracias Andrea por la presentación. Voy activando la cámara y comparto la presentación. Por favor, confirmenme cuando la estén viendo. Sí, te confirmo que la estamos viendo bien y te oímos bien también. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Como decía Andrea, me desempeño en el área de servicios, como analista de recursos. Mi rol principal es el análisis de solicitudes de recursos IP y de ASN. Bueno, mi parte del tutorial se va a basar básicamente en esto, en cómo solicitar recursos. Antes de eso también, cómo crearse un usuario. Y bueno, básicamente también, qué es lo que puede hacer mi LACNIC para los asociados. Desde el punto de vista de los recursos asignados. Bueno, en primer lugar, tengo un resumen de lo que vamos a ver. Por si alguno quiere verlo luego. Esta presentación va a estar subida en la página web. Y bueno, ahí están repartidas en diferentes secciones cada parte de la presentación. Bueno, lo primero sería ver las opciones que presenta mi LACNIC. Lo segundo sería cómo funciona el sistema de solicitudes de recursos. Como ya saben, el rol de LACNIC es la administración de recursos IP y ASN en la región. Bueno, el primer paso para eso sería obtener un bloque de direcciones IP o una ASN. Ese sería el punto de partida. Una vez se reciben los recursos. Bueno, está la cuarta parte aquí. Voy a empezar a usar el puntero. Para que vean realmente de dónde estoy hablando. Luego de que se reciben los recursos. Mi LACNIC puede servir a los usuarios para administrarlos. También tiene otras funcionalidades como RPKI y reportes que también pueden ser de utilidad a la hora de gestionar las IPs y el ASN asignado por LACNIC. Bueno, y otro punto que se verá en este tutorial es cómo actualizar los contactos de la organización. De forma de que siempre LACNIC pueda tener contacto fluido con sus asociados. Y ustedes si quieren poner en contacto a otra persona con LACNIC. Entonces puedan definir a la persona idónea para que LACNIC pueda contactarse o contactar a LACNIC. Bueno, empezando con las opciones de la plataforma. Aquí les presento cómo se ve inicialmente la plataforma de mi LACNIC cuando el usuario va a ingresar. Una de las principales motivaciones de la creación de mi LACNIC fue un portal para que los usuarios puedan administrar los recursos IP y los ASN asignados por LACNIC. Esto fue desarrollado e implementado desde 2017 y ha sido un proceso gradual de mejora y de agregado de funcionalidades. Siempre partiendo de esta base, pero actualmente ya no se limita a esto. Ha crecido mucho desde sus inicios. Y bueno, también la importancia de este tutorial es destacar no solo la funcionalidad básica, sino todas las otras herramientas que se han ido incorporando a mi LACNIC en estos cuatro años. Otra de las opciones que se introdujo al principio con mi LACNIC era un sistema de pago online. La ventaja de esto es que los usuarios pueden tener en un mismo lugar todas sus facturas de recursos, tanto cuando ingresan por primera vez, que pagan su factura de membresía inicial, como cuando en la fecha de aniversario les toca renovar los recursos IP. Bueno, la plataforma mi LACNIC permite saber el estado de cuenta y permite de forma fácil realizar el pago en línea. Otra de las ventajas de LACNIC, una de las cosas que se pretendía facilitar para los usuarios, es el poder crear registros de los usuarios y poder actualizarlos eficazmente. Entonces, desde mi LACNIC se crea una organización que tiene la información de contacto de la compañía y se le asignan personas que estarán a cargo de la administración. Bueno, lo que permite LACNIC, además de definir diferentes personas para la administración de los recursos, es mantener actualizados estos contactos, de forma de que si LACNIC se tiene que contactar por temas relacionados a IP, siempre pueda encontrar a la persona idónea en la empresa. Bien, y eso lo pueden editar los mismos usuarios desde mi LACNIC. Bueno, uno de los módulos bastante más nuevos de mi LACNIC es la inscripción a capacitaciones y eventos online. Esto es parte del módulo que se llama de membresía y lo va a presentar Macarena en la presentación siguiente. Bueno, como la presentación va a quedar subida, les detallo que la página web de mi LACNIC es mi LACNIC.lacnic.net. Ustedes pueden bajarse la presentación e ingresar a Arling si quieren, por ejemplo, crearse un usuario. Bueno, empezamos con las opciones o cómo empezar a usar mi LACNIC. Lo primero es ingresar con su usuario. El usuario tiene que estar registrado en la base de datos de LACNIC. Cuando ustedes se registren, se les va a generar un user id que va a constar de tres letras y a veces algún número. Aquí puse unos ejemplos con mi usuario, por ejemplo, que es LOA10. Y, por ejemplo, hay otros usuarios que consisten solamente de letras. Entonces, tres letras y a veces algún número. Este es el distintivo de un usuario de mi LACNIC. Bien, en caso de que no cuenten con un usuario, LACNIC facilita la opción de crear una cuenta a través de un formulario. El formulario es muy sencillo. Simplemente es necesaria una dirección de mail, un teléfono de contacto, un número telefónico para llamadas, y una dirección postal. Básicamente, esos son los tres campos necesarios para un usuario registrarse en la plataforma. Bueno, el próximo slide es acerca de qué se encuentra un usuario que entra por primera vez a Milagny. Bueno, esta sería la pantalla principal para un usuario que recién está entrando a Milagny. En el medio, en la parte principal de Milagny, tenemos un resumen de noticias que sube el área de comunicaciones. Esta ventana permite acceder a la información detallada en la página misma de LACNIC, que es LACNIC.net. Por otro lado, después están los tweets de la cuenta oficial de Twitter de LACNIC. Y eso sería lo que se muestra en la pantalla principal. Como ven, no hay información de la organización, porque en realidad un usuario nuevo no está asociado a ninguna organización. Después veremos cómo va creciendo el número de opciones a medida que el usuario, bueno, en cuanto el usuario recibe los recursos. Como para destacar, quería decir que arriba a la derecha se encuentran opciones de volver al inicio, o sea, la página en la que estamos ahora. Cambio en la interfaz, o sea, permite cambiar el idioma a español, portugués o inglés que se muestra en la plataforma. Y después tenés las opciones de inicio de sesión, de cerrar sesión, y las notificaciones. La campanita de notificaciones es una alerta de cosas como, por ejemplo, novedades sobre los bloques IPs, o nuevas invitaciones a eventos y capacitaciones que recibe el usuario. Como ven, por ahora no hay mayor información porque el usuario es nuevo. Lo siguiente es el menú contextual. El menú contextual, lo vamos a ver más detalladamente, contiene básicamente tres opciones. El perfil, que es un menú desplegable, si ustedes hacen clic en esta flechita, acceden a las opciones de perfil, y eso les permite ver la información de contacto del usuario y editarla. Bien, pueden definir, por ejemplo, un correo de contacto distinto, o un correo de contacto secundario, como puede ser, por ejemplo, una cuenta corporativa y una cuenta personal. Eso todo en el mismo usuario, desde el menú de perfil. Bien, luego está la página de facturas. Como había explicado, Milagnic permite el pago online de las facturas de renovación. Esto es especialmente útil cuando el usuario ya ingresó una solicitud, que se aprobó, y quiere realizar el pago de la asignación por la plataforma de Milagnic. Bueno, esta es la opción que más me interesa destacar, porque por más que al principio no parece, tiene varias opciones. Lo primero que hay que destacar de organizaciones no asociadas, es que también engloba nuevas organizaciones. O sea, organizaciones que quieren solicitar recursos. También engloba organizaciones de las que el usuario es contacto. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, un ISP realiza una asignación de un bloque de IPs, y define como contacto de ese bloque al usuario que nosotros nos creamos, entonces, esas IPs van a aparecer en Milagnic, pero no como una organización asociada, sino que van a aparecer en un submenú, que es la opción de organizaciones no asociadas, para que nosotros podamos administrar ese bloque que nos asignó el ISP. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos administración de recursos. Bueno, y como último punto, que se agregó recientemente a Milagnic, es el portal de solicitud de recursos, el sistema de solicitud de recursos, para solicitar su bloque IP, para usuarios nuevos. Bien, vamos a entrar más en detalle sobre esta opción. Let's see this option further. When we click on Associated Organizations, there is a drop-down manual with this screen, and... Me prendí esa zapatilla esta en la que está mi computadora, el botoncito. Perdón. En esta parte de abajo, está la administración de la que el usuario es contacto, y aquí tenemos la información de contacto de la organización, la dirección postal, la ciudad, el teléfono, y también, bueno, el contacto en Milagnic. Después, toda información que ustedes quieran modificar de la organización, lo pueden hacer directamente acá, con este botón de editar, y si quieren modificar los contactos, para que otro usuario administre la organización, lo pueden hacer con ese otro botón también, de un lápiz. Ok. Esta parte, yo no la veo porque está la cámara. Perfecto. Bien, ahora sí. Este botón que dice crear organización, le abre un formulario al usuario, para poder rellenar la información de contacto de la organización, y así crear un identificador, como el que está listado en la parte de abajo. Este es el primer paso para solicitar los recursos. Una vez que tienen una organización creada en Milagnic, tienen que ingresar, seleccionar el botón IPASN, para que se les abra el formulario de solicitud. Cuando seleccionan solicitar IPASN, se les abre esta pantalla. En esta pantalla, como dice el resumen, se pueden solicitar tanto IPv4, IPv6, y ASN. Actualmente, se agotó la reserva de direcciones disponibles de IPv4, entonces, los usuarios, al iniciar la solicitud, tienen la opción de pedir IPv4, junto con IPv6, como establecen las políticas, y si lo necesitan, una ASN, pero teniendo en cuenta de que no se va a asignarles IPv4, hasta que haya un bloque liberado de la cuarentena. En caso de que necesiten direcciones asignadas inmediatamente, tienen debajo la opción de IPv6. Si ustedes solicitan IPv6 y cumplen con todos los requisitos, la solicitud se aprueba inmediatamente. De la misma manera, con IPv6, si solicitan una ASN y cumplen con los requisitos, la solicitud se puede aprobar de inmediato. Bien, una vez que sepan por qué opción se quieren inclinar, si quieren solicitar IPv4, teniendo en cuenta la lista de espera, o prefieren IPv6 y una ASN, seleccionan el formulario que deseen, y lo completan con la información que va solicitando el formulario. Este es bastante sencillo. Una vez que completen toda la información, le dan a terminar y se envía un mail de notificación. antes de las 48 horas, un analista de registro se contacta con ustedes para poder indicarle qué hace falta para poder completar la solicitud. Eso sería más o menos todo para la solicitud de recursos de un usuario nuevo. Bien, ahora quisiera ver cómo se ve Milangnik una vez que el usuario recibe los recursos. como verán es bastante más complicada la interfaz o por lo menos más completa que cuando estábamos originalmente. si ven aquí arriba vemos que hay un medidor de porcentaje de anuncios RPKI válidos, inválidos y no encontrados. Voy a explicar más en detalle qué significa esto cuando avancemos con el tutorial. De la misma manera tenemos RDNS correctos, incorrectos y no delegados para las direcciones asignadas, esto también lo voy a explicar más adelante. Tenemos un medidor de adopción de IPv6 que significa cuánto del espacio asignado está siendo anunciado actualmente para IPv6. Bien, en caso de que no se esté anunciando el bloque asignado aparece un 0% y bueno dependiendo del bloque que se anuncie va creciendo ese porcentaje. Y por último en la pantalla principal tenemos el estado de cuenta que te indica si hay saldo positivo o negativo en la cuenta en este caso es 0 o sea que no se debe nada y la próxima fecha de emisión de la factura no es el vencimiento sino que cuando se va a facturar la próxima renovación. Bien, eso es información bastante útil y si hacen clic en cualquiera de estos medidores se puede ir a detalles más específicos. Bien, ahora me quiero concentrar más en el menú contextual que como ven tiene bastante más contenido que en el anterior. En primer lugar está el usuario como antes se puede acceder a perfil como antes tenemos el ID de la organización que es el identificador que la representa esta organización ya es miembro de LACNIC por eso figura en esta sección y no en la parte de otras organizaciones no asociadas. La parte de información tiene detalles de la dirección postal el teléfono y los contactos de la organización. Después tenemos los recursos IP ASN este menú sirve para la gestión de recursos asignados por LACNIC y como dije antes también los recursos asignados por el ISP. Algunas de las otras funcionalidades que tiene son la subasignación de IP y la delegación de RDNS. Vamos a entrar más en detalle en cómo se realizan estos cómo podemos acceder a estas funcionalidades y cómo manejarlas más adelante. Luego tenemos el menú de servicios que tiene bastante información tiene herramientas de RPKI IRR que esto lo va a explicar Gerardo en el tercer tutorial geolocalización o sea dónde se están utilizando las IPs y lista de transferencia que también es otra cosa que se agregó a Milagnic bastante recientemente y es una forma de usuarios que ya tienen recursos solicitar pertenecer a una lista de organizaciones que reciben IPv4 de otras organizaciones dispuestas a ofrecerlo. es una forma de mostrar que la organización tiene necesidad de recibir o de ofrecer recursos IPs y encontrar otras organizaciones interesadas en transferirle o en recibir recursos. Bien el cuarto menú o agrupación de menúes es de membresía que esto lo va a tratar más en detalle Macarena en el tutorial siguiente y bueno como ya dije los pagos online siguen disponibles como función para el pago de la renovación. Bueno el último punto es los reportes Milagnic además de permitir hacer administración de recursos permite saber el estado de nuestros certificados como puede ser RPKI el estado de los RDNS el estado de nuestras solicitudes y recientemente también se agregó un módulo de seguridad donde se pueden encontrar alertas que el CECIR del Agnic crea pertinente que el usuario tenga en cuenta para garantizar la seguridad de los bloques. Bien sobre la primera opción de información quería destacar que en esta sección se puede ver la información que ya se ingresó sobre la organización podemos ver por ejemplo que el responsable es Sergio Rojas en el caso de esta organización de prueba la dirección la ciudad el teléfono esas son las principales informaciones que tenemos luego en esta sección de más abajo tenemos los contactos como ven hay tres roles para la organización que son el administrador que se encarga de labores es el usuario que más funcionalidad tiene básicamente es el encargado de mantener todas las funcionalidades y todos los registros actualizados y gestionar los otros contactos y los bloques asignados después tenemos el contacto de membresía que bueno que Maca va a explicar cómo se gestiona cómo el contacto de membresía utiliza Milagnic y luego tenemos el usuario de facturación que es el que recibe notificaciones sobre facturas de iniciales y de renovación en caso de definir un usuario y que este se quede desactualizado por ejemplo cuando en una organización cambia la persona de contacto Milagnic ofrece la posibilidad de editar estos contactos para mantener siempre una comunicación fluida con el asociado de esta manera si una persona deja de trabajar o cambia su rol esto se puede reflejar también en Milagnic bueno cómo se actualizan estos contactos una vez que ustedes seleccionan editar contactos se les abre una ventana que si ven aquí abajo tiene un cuadro de búsqueda lo ven aquí porque dice buscar y tiene tres campos para los que por los cuales pueden seleccionar el usuario que quieren definir como contacto yo en mi caso ya conozco mi usuario de memoria porque me sé el ID pero también pueden usar el email o el nombre de pila y el apellido bien yo ingreso el ID que es LOA10 y luego le doy buscar ese sería el primer paso y el segundo paso una vez que le doy buscar Milagnic me trae una lista de los usuarios de contacto con ese ID de usuario una vez que estoy en esta fase chequeo que los datos correspondan al usuario y después me dirijo a la parte de opciones donde puedo seleccionar para qué rol quiero designar este contacto que busqué yo en mi caso por ejemplo selecciono el rol de administrador y una vez que le hago clic a ese botón automáticamente Milagnic cambia el usuario y te lo selecciona para que veas en qué rol quedaría en caso de guardar los cambios si estoy contento con eso puedo terminar ahí pero si quiero puedo reemplazar por ejemplo también el usuario de membresía y ahí cambiaría también cuando termino de hacer los cambios le doy en guardar y ese sería el último paso una vez que están guardados los cambios ya quedan registrados en el quiz del ACMI y ya nos queda constancia de que ustedes definieron esta persona como contacto bien eso sería todo por la actualización de contactos ahora pasaríamos a la segunda parte del menú que serían los recursos IP y cómo administrar volviendo al menú contextual vemos que está el ORGID de la organización y los recursos es importante chequear que estemos editando los recursos de la organización que queremos efectivamente gestionar si un usuario está asociado a más de una organización van a aparecer varios ORGID y dependiendo del ORGID que seleccionemos esto va a cambiar el listado de recursos entonces si no conocen el user ID de su organización pueden fijarse en las pueden fijarse las opciones perdón pueden fijarse en la factura de renovación el ORGID con el que se emite la factura por ejemplo o en los contactos anteriores con LACNIC pueden verificar el ORGID bueno seleccionamos recursos IP para que se despliegue el menú y luego vamos a gestionar eso nos abre otra pestaña con información detallada de los recursos bien expandiendo esta imagen acá se puede ver las IP asignadas y el número del sistema autónomo bueno después vemos cuántos de los DNS están delegados para este bloque IP y cuántos cuántos de estos bloques perdón qué parte de este bloque está subasignada a otras organizaciones en este caso este este bloque barra 22 no tiene reversos DNS y este tiene subasignado un cuarto como se puede ver en el gráfico tiene subasignado a otra organización un cuarto de sus recursos bien cómo puedo este subasignar un recurso a otra organización en este caso yo tendría el rol de ISP yo tendría un recurso asignado por LACNIC y se lo quiero registrar a un cliente mío o una organización asociada mía para que aparezca el registro de que ellos están utilizando esos recursos bueno para hacer eso se va al menú subasignar se busca el nombre de la organización o el ID y mi LACNIC trae todas las organizaciones que coincidan con ese nombre luego se selecciona la flechita para continuar y se les abre el menú de subasignar por ahora la opción disponible es el modo básico se le da siguiente aquí se ingresa un barra 24 si recuerdan nosotros tenemos asignado un barra 22 entonces para subasignar tendríamos que elegir un bloque más chico en este caso un cuarto del bloque original este se le da agregar y se le da siguiente y esto sería como una confirmación de que se quiere que se quiere registrar esta es la organización de destino y este es el bloque bien una vez que le damos a confirmar ya quedaría pronta la subasignación y esa organización recibe el bloque si queremos verificar esto podemos ir a ver subasignaciones y ahí tenemos un listado completo de las subasignaciones para ese bloque después para delegar RDNS o sea registrar reversos de DNS cuando le hacemos clic a ese botón nos entra a este menú en el menú este ingresamos la IP sobre la que está corriendo el servidor que tiene el DNS luego le damos agregar bien y cuando le damos agregar se ingresa el bloque luego se crea un nuevo archivo un nuevo formulario donde hay que ingresar el nombre calificado del servidor no es válido ingresar un CNAME ni tampoco una dirección IP no es válido utilizar aliases del servidor solamente el nombre de dominio bien una vez que tenemos eso le damos a siguiente se realiza el chequeo de la autoridad del dominio y una vez que está autoritativo se hace un resumen también del reverso que se va a registrar y cuando se confirma ya queda registrado bien pasando al siguiente punto quería hablar un poco de RPKI y la certificación de los recursos el rol principal de RPKI es una forma un organismo centralizado que realice el chequeo de lo que se está anunciando en internet muchas veces ocurre que algunos prefijos se anuncian por ASN que no indebidos y a veces es difícil chequear cuando un anuncio es válido lo que permite RPKI es teniendo en cuenta los anuncios actuales y lo que quiere hacer el usuario validar solamente los anuncios que el usuario que tiene la propiedad de las IPs quiere validar ¿cómo se hace esto? bueno Milagnic tiene una sección dedicada a RPKI lo que permite RPKI es ingresar el ASN por el que se va a anunciar los recursos el tiempo por el cual se quiere generar el certificado y los recursos que van a ser anunciados por este por este ASN lo que implica esto es que cuando en internet aparezca un anuncio de IPs que no coincida con estos parámetros definidos solamente por el usuario administrativo se va a catalogar ese anuncio indebido como inválido de forma de tener la tranquilidad de que solamente se puede anunciar los recursos que nosotros queremos según los parámetros que establecimos de antemano esa es la idea detrás de RPKI y certificar los recursos de IPs bueno para acceder a este menú se selecciona la parte de servicios la agrupación de servicios y luego se va a RPKI y esto nos abre la pestaña que estaba mostrando bien bueno como se definen estos parámetros para hacer para certificar los recursos bueno este si uno ya tiene experiencia con la creación de RPKI tal vez puede ya saber como es la sintaxis para los que no para los que crean por primera vez los ROAS ofrece la Gnic Labs ofrece la herramienta ROA Wizard ROA Wizard es una herramienta que uno le ingresa como parámetro el bloque IP que es algo conocido algo que se detalla cuando se asignan las IPs y el mismo basado en lógica de de los certificados crea un anuncio óptimo para ciertos para ciertos escenarios de redes entonces la ventaja que ofrece ROA Wizard es que ya trae el formato que requiere el RPKI de mi LACNIC otra cosa que tiene es que como también es de LACNIC permite cargarlos directamente o copiarlos con el formato que ya tiene la dirección por si quieren ingresar a ver cómo funciona está ahí es tool.lab.lacni.net slash ROA Wizard bien para mostrar un poco el funcionamiento medio rápido es una herramienta que requiere bastante práctica podríamos decir que hay que usarla con cuidado por el tema de que no tiene no va a poder discernir entre qué anuncios nosotros queremos validar y cuáles queremos corregir entonces lo que hace ROA Wizard es nosotros le ingresamos los recursos y él nos tira sugerencias de ROAS si nosotros vemos que nos tira sugerencias de bloques de ASN que no conocemos en ese caso deberíamos no tenerlos en cuenta para ejemplificar puse el ejemplo de este bloque que está ahí en el ejemplo para que te devuelva una respuesta le das a procesar y él te tira el ROA que cree necesario como ven acá el ROA sería para el ASN 28.000 este es un ASN que tiene asignado LACNIC y este es un bloque que tiene asignado entonces nosotros tenemos estos parámetros que hay que chequear a mano que hay que chequear el ASN es un ASN que yo quiero validar es mío o de un proveedor si bueno entonces el ROA que sugiere ROA Wizard seguramente sea el correcto lo otro el largo máximo este quiero anunciar bloques más chicos que el que el bloque que tengo por ejemplo si tengo como es el caso un barra 23 quiero anunciar bloques barra 24 de ser así el largo máximo tiene que ser más chico en caso de que yo quiera anunciarlo al completo entonces este ROA no me sirve porque permite el anuncio de bloques más específicos entonces lo que se hace en ese caso es cambiar el criterio tiene varios criterios distintos el ROA Wizard una vez que cambio el criterio ahí me sugiere dos tipos de ROA uno que se anuncia solamente el bloque al completo y otro que me anuncia el bloque particionado en barras 24 estos son dos opciones que ofrece uno tiene que con criterio mirando la documentación en el LACNIC Labs discernir si esto es lo que se quiere la ventaja que tiene es que una vez que yo decido cuál de las dos quiero elegir le puedo dar a descargar y él automáticamente me descarga un archivo de texto con lo que yo tengo que ingresar en mi LACNIC bien con eso ya ya tendría todo lo que necesito para crear mi ROA volviendo un poco para para atrás este cuando tengo el archivo de texto voy a a esta parte de de mi de mi LACNIC y este y selecciono y copio lo que me tiró el archivo de texto bien ok el anteúltimo punto es acerca del estado de RPKI para acceder a los reportes hay que hacerle clic en el menú contextual bien luego vamos a estado de RPKI y nos despliega esta pantalla esta pantalla solo va a tener información útil cuando nosotros ya hayamos creado un certificado lo que se ve acá es que si bien la mayoría de nuestros certificados son válidos hay un pequeño porcentaje un 6,9% que son inválidos esto que significa que nosotros definimos un robo el anuncio se fijó milagnic en internet y encontró algunos registros que no coinciden o que se roba inválida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que esos robos que aparecen inválidos no sean cosas que nosotros realmente queremos validar lo importante es que los anuncios que estén válidos sean los que estamos realizando en el momento y que se invalide todo lo que nosotros no querramos que se publique a través de la SN de un tercero que nosotros no conocemos bien en la mayoría de los casos aparece como en IPv6 que es 100% válido si nosotros seguimos los consejos del ROA Wizard y creamos el ROA tal como nos dijo en general los anuncios van a ser 100% válidos bien por último al crear el RDNS nosotros tenemos que tener el bloque el servidor corriendo y autoritativo sin embargo muchas veces puede pasar que el servidor se desconecte o deje de ser autoritativo luego del registro de ese RDNS para esto está el reporte de estado de RDNS donde nosotros nos podemos fijar en tiempo real si el servidor está corriendo o no y si el servidor que registramos en Milagmic está autoritativo o no para eso vamos a reportes vamos a estado de RDNS y eso nos despliega este gráfico en este gráfico vemos un resumen de todos los bloques IP que tenemos y el porcentaje de ellos que está delegado o sea que tiene asignado un servidor DNS autoritativo y registrado en Milagmic y el resto que está como no delegado vean que el porcentaje incorrecto es 0% a diferencia de RPKI el estado de RDNS debería ser siempre o correcto o no delegado si hay algún bloque que tuviera un RDNS incorrecto sería necesario corregirlo y bueno y al final de esto Milagmic presenta una lista de todos los RDNS que ha registrado correcto y incorrectos también para que se sepa cómo corregirlo bien ese es el final de mi presentación les quería agradecer a todos por haber estado presentes y bueno creo que abrimos la sección de preguntas no sé Andrea si estás por ahí sí gracias Lorenzo por tu presentación si querés te leo las preguntas que tenemos aquí en el panel de pregunta y respuesta la primera es en español es de Rosina González dice buenos días ¿cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para solicitar una ASN y cuándo es necesario solicitarlo? excelente bueno Rosina gracias por tu pregunta los requerimientos técnicos serían básicamente contar con un bloque IP anunciable en internet ¿qué significa esto? vos podés recibir un bloque IP de LACNIC todos los bloques que nosotros asignamos son anunciables porque son mínimo de un barra 24 o un barra 48 para IP de 6 o también podés recibir un bloque IP de ese mismo tamaño de tu proveedor una vez que tengas un bloque asignado un bloque de IP ahí se considera que vos podés hacer uso de la ASN y en consecuencia podés solicitarlo ¿cuándo solicitar? bueno el ASN sirve para agrupar tu red y anunciarla en internet la alternativa a agrupar tu red y anunciarla en internet sería salir por tu proveedor como que el bloque de IP que vos uses sea parte de tu proveedor cuando una organización quiere definir en internet que su red está bajo cierto ASN ahí es el momento de solicitar este recurso es una forma de agrupar todas las IP en un recurso reconocible muy bien pasamos a la segunda respuesta es en español de Ramón T3 Casero dice estado de cuenta negativo significa que tengo saldo a favor bien gracias Ramón por la pregunta no el saldo negativo significa que ya se emitió la factura de renovación y aún no hemos recibido el pago te recomiendo que si tenés dudas acerca del estado de cuenta que contactes con facturación arroba langnew.net ahí te pueden informar sobre tu estado de cuenta el saldo positivo o sea que tiene que pagó por ejemplo más de lo que tenía que pagar por la renovación se muestra en verde y es positivo bien perfecto la siguiente pregunta es en español de Carlos Gutiérrez dice la organización para la cual administro los recursos aplico como receptora de direcciones IPv4 quisiera saber dónde puedo ver cómo va ese proceso bien perfecto sería más fácil volver a la presentación y mostrarlo si se ve acá en mi presentación lo ven si lo vemos bien ok vos tenés que ingresar con el usuario administrativo de la organización vas a servicios y en lista de transferencias te va a aparecer el estado de la solicitud igualmente te recomiendo que si tenés dudas del estado contactes con registro de LACNI sobre todo que respondas al mail del último contacto para ver si hay alguna novedad puede ser que te hayamos respondido y no te haya llegado o que haya alguna consulta pendiente entonces podés ver el estado en mi LACNI pero para información más detallada deberías contactarte con registro directamente el mail es rt guión del medio reg arroba LACNI punto net bárbaro quizás podemos ir dejando estos mails en el chat para que puedan acceder más fácil leo la siguiente pregunta es en español de Carlos como hago para delegar bloques mayores a barra 24 es decir barra 25 barra 26 etc perfecto una cosa a tener en cuenta el procedimiento sería el mismo una vez ya se tenga la delegación rdns del bloque padre a ver lo explico de otra manera todo lo que sea un bloque mayor o un barra 24 o sea bloques barra 23 barra 22 se puede subasignar ah perdón pregunta por delegación vuelvo para atrás para registrar el rdns de un barra 25 o 26 no es necesario hacer nada lo que pasa con la delegación es que vos cuando delegas un barra 24 automáticamente se toma como que todo lo que está por debajo está delegado entonces vos delegas el barra 24 que incluye a los bloques más pequeños y ya te queda todo registrado bien bárbaro muy bien la siguiente pregunta es de Diego B es en español dice el pago de la facturación se puede realizar a tres años bien gracias por la pregunta Diego se puede pagar la renovación anual y no podemos emitir facturas a más de un año entonces vos podés realizar un pago mayor pero solo se te va a emitir un recibo por la factura anual te puede quedar saldo a favor como dije en la cuenta pero solo se cancelan facturas del año actual eso lo podés consultar mejor con facturación de LACNIC para que te respondan concretamente pero se emite una vez por año la factura sin excepción muy bien siguiente pregunta es de espectador anónimo hace dos consultas es en español y dice si soy contacto técnico ¿por qué no puedo crear ROAS y quisiera saber qué planes tienen para poder delegar la gestión de ROAS bien es correcto si el contacto técnico no puede crear ROAS solamente lo puede hacer el contacto administrativo de la organización esto es así por diseño la idea es que contactos externos a la organización como tú sabes se puede definir otro contacto como yo mostré pero el contacto administrativo de la organización es el que tiene tanto acceso al ASN como al IP lo que podría pasar es que el técnico fuera solo del IP y no del ASN entonces no debería poder tener la opción de crear ROAS para esos recursos creo que actualmente se tiene pensado seguir con la con la gestión solamente por el contacto administrativo igualmente te recomiendo que nos contactes a home master con esa pregunta y capaz que te podemos dar un poco más de detalle o si hay alguna información de la que no estoy al tanto seguramente te la podemos comunicar por ese medio el contacto es hostmaster arroba lagnic punto net perfecto leo la siguiente pregunta de jorge gonzález en español dice si soy una empresa privada debo solicitar el bloque ipv6 a mi isp o directamente a la knick bien gracias jorge por la pregunta esto va a depender netamente de la necesidad de la organización no hay una opción más válida que otra simplemente tener en cuenta que los bloques asignados por tu isp los vas a poder usar mientras tengas contrato con la organización mientras que los bloques asignados por la knick son propios de tu organización y si cambias de isp no es necesario renumerar tu red por ese lado es una ventaja pero tienes que evaluar si te sirve solicitar con tu isp o con la knick muy bien vamos a leer cinco preguntas más y luego las que queden las vamos a si pueden redirigirlas a los mails que les indiquemos en el chat así podemos después continuar con lo demás la próxima pregunta es de Jorge González es en español dice perdón de Guillermo Pagliero es en español dice pueden explicar qué tipo de reportes se anuncian en la solapa seguridad bien este este es un módulo bastante nuevo de CECIR perdón de CECIR de LACNIC ellos hasta ahora han hecho algunas algunas mejoras y han agregado esta información pero actualmente no tenemos exactamente la documentación creo que si tienes si te surgen alertas de seguridad lo primero que se te solicita es que te contactes con el CECIR por más información si tú entras en mi LACNIC a la pestaña seguridad vas a ver un listado en el que se te van a mostrar IP el ASN que se podría decir que está comprometido y la razón por la que saltó esta alerta ese es el estado actual de esta pestaña pero para más información deberías contactar con el CECIR LACNIC para ver por qué surgieron estas alertas si entras en la pestaña de seguridad y no hay bloques listados significa que no hay alertas de seguridad y no tendrías por qué preocuparte por este tema ¿bien? Muy bien la siguiente pregunta es de Espectador Anónimo es en español dice ¿puedo firmar un bloque delegado por un proveedor? Ok gracias no los ROAS lo puede crear solamente el administrativo que recibió la asignación del ACMI o sea tiene que ser una organización miembro tiene que ser haber recibido recursos del ACNIC y si tú recibiste una asignación de tu proveedor es tu proveedor el que tiene que realizar el registro del RPKI ¿bien? Bárbaro la siguiente pregunta es de Diego B en español y dice ¿puedo solicitar un nuevo ASN para que me generen un ISP una transferencia de IPS a este nuevo ASN? estoy leyendo de vuelta la pregunta este en el caso de que solicites un nuevo ASN debería ser para anuncios por diferentes perdón la necesidad de una ASN adicional sería más bien para tener dos políticas de ruteo distintas no sería para recibir una una transferencia de IPS del ISP las IPS se asignan a la organización y no al número de ASN una organización puede tener más de un bloque IP con el mismo ASN o tener como ya te dije dos ASN por ejemplo para aplicar diferentes políticas de ruteo pero no es necesario solicitar un nuevo ASN para recibir una transferencia de IPS podés recibir más IPS de tu ICP con el ASN que tienes actualmente perfecto te voy a leer las últimas dos preguntas que tenemos las leo juntas si querés así ya vamos cerrando ok José René y Pablo Marianetti en español dice para usuarios finales cuál es el bloque máximo a solicitar y puede haber más de un contacto con la misma función dentro de la misma organización por ejemplo dos personas que puedan administrar IP ASN RDNS bien sobre la pregunta de José este el bloque máximo en IPv4 actualmente es el mismo para ISP y para usuarios finales es un barra 22 dado la fase 3 de agotamiento si te refieres a IPv6 no hay límite el bloque mínimo o sea el mínimo anunciable es un barra 48 pero si justifica puede recibir más direcciones bien el siguiente de Pablo bien Milagnik actualmente no no permite definir más de un contacto para el mismo rol esto qué significa si tienes un bloque IP y quieres que dos personas sean los administrativos lo que se recomienda es generar un alias de correo que lo reciban ambos contactos y definir este alias en el perfil como contacto de ese usuario de esa manera todo contacto le va a llegar a ambos por otro lado si tienes dos IPs distintas o dos ASN distintos podés definir distintos contactos simplemente no se puede definir dos contactos para el mismo recurso bien bueno muchas gracias Andrea por la presentación saludos a todos por ahí paso a presentarles confirmame Andrés si me ven bien si te confirmo que vemos bien perfecto bueno antes de comenzar respecto a la pregunta que hizo en el bloque anterior Ramón creo que era por el tema del estado de cuenta le queremos confirmar que si efectivamente si el estado de cuenta es en negativo es porque tiene dinero a favor así que bueno en cuanto a eso que se quede tranquilo que tiene dinero a favor en ese caso bueno dando continuidad a la presentación de Lorenzo acerca del tutorial de administración de recursos de Milacnic yo me quiero enfocar en la parte del bloque de membresía como decía Andrea soy analista de servicios a la membresía de Milacnic bueno para los que se están sumando ahora poniendo un poco de puesta a punto con lo que dijo Lorenzo la plataforma de Milacnic fue creada para justamente unificar esta gestión de los recursos y que nuestros asociados no tengan que estar entrando a distintas plataformas justamente se creó para brindarle mayor comodidad y lo que se caracteriza es la modularidad por eso en este caso me voy a enfocar efectivamente en el módulo de membresía hay un minuto bueno ¿quién puede acceder a esta plataforma de Milacnic? esta plataforma fue creada para todos los asociados de Milacnic pero los asociados de los países de Brasil y México no tienen acceso ya que ellos gestionan los recursos directamente con sus propios NIR también quiero destacar que esta plataforma es un servicio gratuito para todos nuestros asociados no tiene costo alguno sino que es una herramienta para brindarles mayor facilidad y bueno lo que hicimos también incorporar este tutorial en la agenda del evento justamente para nuestros asociados pero también para toda la comunidad porque quizá alguno de ustedes hoy no es asociado pero en el futuro lo puede ser y también porque queremos destacar que este trabajo ha sido realizado por todo el staff del ACNIC fue un equipo grande que como Lorenzo decía hace varios años que se está trabajando para seguir implementando mejoras así que bueno lo queremos compartir con todos ustedes precisamente los objetivos de la presentación de hoy por parte justamente de analista de la membresía bueno nosotros que tratamos con la membresía es que se lleven entender cómo se registran a los eventos a los webinars voy a sacar mi cámara que está cortando a los webinars a las capacitaciones presenciales y estas online que por suerte es un beneficio que todos nuestros asociados lo aprovechan al máximo pero bueno queremos que se lleven estas herramientas por si no tienen claro cómo realizarlo también conocer los históricos de participación de su staff en los eventos y los cursos de la CNIC esto para bueno tener mayor control para que puedan ver cómo se va desempeñando todo su equipo y bueno acceder a los beneficios incluidos a su membresía que pasó a detallarles bueno acá les comparto la url milacnic.lacnic.net esta presentación va a quedar después colgada en la web así que pueden hacer también clic acá y los va a llevar a la página de Milacnic les presento la página home la de inicio y bueno los contactos oficiales de su organización son quienes tienen acceso directo a la mayor funcionalidad nosotros tenemos su organización tiene cinco contactos oficiales los cuales son el administrativo el de facturación el de membresía después el aviús y el técnico estos cinco contactos oficiales son quienes tienen acceso a la totalidad de las funcionalidades que ofrecemos bueno al ingresar sesión pueden ver acá en la campanita como también explicaba Lorenzo como en la parte de la flecha que dice en la parte de pendientes pueden acceder de las dos maneras es una alerta para saber bueno qué novedades hay qué eventos nuevos hay para poder inscribirme así que por ahí es donde pueden acceder después damos paso a contarles cómo se pueden inscribir a estos eventos a cursos y webinars primero que nada les quiero resaltar que desde membresía nosotros todos los meses les estamos enviando por mail los cursos y los webinars que van a desarrollarse ese mes justamente diciendo las fechas de inscripción los plazos cuándo inician y un link para que se puedan inscribir y justamente ese link es el que lo lleva a esta página de MilacNIC para que puedan efectivamente hacer su inscripción entonces ustedes entran a pendientes pueden buscar acá al curso que quieran acceder y se pueden inscribir otra cosa a resaltar es que en estos cursos y webinars no hay cupo máximo para nuestros asociados justamente es un beneficio que nosotros les damos y la idea es que todos se puedan beneficiar si ustedes tienen un equipo de trabajo y sienten que se pueden beneficiar por hacer el curso de IPv6 básico o IPv6 avanzado lo pueden hacer animamos a que así sea entonces se pueden inscribir o también pueden transferir esa inscripción ahora les paso a mostrar bueno para hacer la transferencia de inscripciones simplemente fácil ponen el botón transferir y acá colocan el nombre y apellido y el email de la persona a quien están invitando esta persona va a estar recibiendo un mail con su invitación y un formulario para rellenar es muy importante que realicen este formulario que lo completen aseguran que efectivamente quedan inscritos a este curso o a esta capacitación que los están invitando bueno ¿quiénes pueden usar o transferir una participación? como les comentaba son cinco los usuarios oficiales el administrativo facturación membresía y después cada bloque o cada SN tiene su propio contacto técnico o de abuso bien todos estos contactos pueden usar todos estos beneficios y transferirlos pero les quiero dar un detalle que es importante que cada organización se tome su tiempo que realmente dedique en ver quién es la persona adecuada para hacer el contacto de membresía ya que tiene algunas particularidades el contacto de membresía es quien puede hacer uso o transferir los cupos para los eventos presenciales para los eventos presenciales que bueno lamentablemente por conocimiento de todos no los estamos pudiendo realizar pero para estos eventos presenciales tenemos dos cupos cada organización tiene dos cupos es el único evento que bueno que si hay esa limitante entonces es el contacto de membresía quien puede hacer uso o transferir bien es únicamente este contacto de membresía también otra particularidad que tiene el contacto de membresía es que es el único contacto que puede votar en nuestras elecciones estatutarias que a raíz de esto les quiero comentar que el próximo miércoles 14 comienzan las elecciones para el directorio para dos posiciones para el directorio así que el contacto de membresía el miércoles va a estar recibiendo un mail con un enlace para poder votar solamente el contacto de membresía por eso bueno les quiero destacar la importancia que tiene este contacto también otra particularidad que tenemos en mi LACNIC en la sección de membresía como pueden ver es la participación general acá lo bueno es que cada organización puede ver el histórico de inscripciones de su empresa como ven tenemos los anuales los presenciales que son las capacitaciones presenciales que la LACNIC realiza en distintos países los online que acá nos referimos a los webinars y las capacitaciones que acá nos referimos al campus de LACNIC es importante porque así ustedes pueden llevar un registro de las personas de su organización que se están desempeñando en los diferentes cursos o webinars a ver si realmente bueno si 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 comenzaron si finalizaron también otra opción es que no finalizó entonces es un es un buen histórico para que la empresa pueda pueda hacer esas gestiones y ver quién realmente está haciendo uso de de este beneficio bueno bien en cuanto a la participación estatutaria les quiero comentar que LACNIC se basa en una organización boton up es decir todos los asociados tienen su voz tiene su voto nosotros los queremos claramente escuchar es un beneficio pero también bueno es una responsabilidad que tienen ustedes entonces hay dos instancias en donde pueden hacer uso y a ese derecho de esa voz y de ese voto que son en las asambleas y en las elecciones las asambleas son llevadas a cabo en nuestros eventos presenciales en mayo que acá también en LACNIC pueden ver si su organización participó si no participó bueno si votó y en cuanto a las elecciones también es otro módulo fundamental para nosotros como organización y para ustedes como asociados para que se involucren LACNIC cuenta con una comisión fiscal una comisión electoral y el directorio de LACNIC que son bueno todas estas personas son electas por ustedes por los asociados que votan por eso es tan importante su participación o sea que bueno están eligiendo un representante para que esté dentro de LACNIC y forme parte claro entonces acá pueden ver si su organización está habilitada para votar si efectivamente votó si no votó bueno esta información no va a tener a qué candidato votaron pero sí votaron entonces como les comentaba a partir del miércoles acá también se va a agregar elecciones de 2020 dos posiciones para el directorio y van a poder ver si el contacto de su membresía efectivamente votó bueno otra parte también por suerte muy utilizada y que a todos ustedes bueno tenemos una buena evolución es los beneficios en general esta plataforma LACNIC también quisimos otorgarle un espacio donde puedan leer más información donde puedan interiorizarse de todos estos beneficios acá al lado de beneficios de membresía está la categoría de ustedes como organización qué categoría es esto es importante ya que en algunas categorías los beneficios cambian entonces bueno es fundamental que ustedes sepan a qué categoría pertenecen no sólo para los beneficios sino también para el peso de su voto el valor que tiene su voto en las asambleas de asociados y en las elecciones estatutarias está basado en una escala de votos que la tenemos publicada en la web también pero en fin en cuanto cuanto más IPs cuanto más asignaciones su organización tenga asignada mayor es el valor de su voto más es el peso bien entonces bueno hay ciertos beneficios que van cambiando pero los invito a que ingresen a mi LACNIC a la sección de membresía y a que puedan bueno ir viendo todos los beneficios de su categoría acá les hice bueno les comparto para que puedan ir viendo pero es importante es un beneficio que lo pueden hacer quiero recalcarles que todo esto es sin costo para ustedes ustedes cuando pagan su factura renovación de estos recursos IPs automáticamente ya están ya están volviendo a ser pueden volver a hacer uso de estos beneficios no hay o cuota aparte simplemente esta cuota de la renovación de los recursos que ya les permite tener este acceso a todos nuestros beneficios que pueden ver también en la plataforma MilacNIC así que muchas gracias por su tiempo esta era una presentación un tutorial corto para que se lleven lo más importante pero cualquier pregunta las espero acá por el panel de preguntas y respuestas o si quieren ver algún caso particular espero su mail a membresía arroba su evolución bueno muchísimas gracias Maka sos brillante en todos los roles bueno tenemos dos preguntas te las leo ¿te parece? dale perfecto bien la primera es de Carlos Pérez es en español y dice mi organización solo tiene tres tipos de contacto administración membresía y facturación esto es normal o debemos tramitar la creación de los dos contactos faltantes gracias de antepas perdóname ¿cómo se llamaba la persona? Carlos Pérez Carlos bueno muchas gracias por tu pregunta si entras a MilacNIC tendrías que tener los contactos también esos tres contactos que vos me mencionas son los oficiales que ves ahí pero cada bloque tiene su contacto de abuso y su contacto técnico quizá lo que sucede en tu organización si querés después nos podés mandar por mail y lo vemos y te ayudamos pero quizá lo que está sucediendo es que el contacto de abuso y el contacto técnico está siendo el mismo que el contacto administrativo o cobranza o de membresía por eso capaz que no los podés distinguir pero sí la idea es que puedan tener cinco contactos independientes distintos si ustedes quieren Perfecto Pasamos a la segunda pregunta de Rolando Delgado es en español y dice ¿Cuál es el precio de una membresía? Bueno el precio de la membresía cambia es independiente depende de los IPs depende de la categoría que ustedes están solicitando los invito a que vayan a la página web de la CNIC para que puedan ver las categorías y así se interioricen de los precios depende de de las categorías que ustedes quieran solicitar bueno los recursos por eso bueno varía a partir de 600 dólares en adelante pero el pago el pago es anual muy bien gracias Andrea muchas gracias a Macarena por su muy buena presentación bueno vamos a compartir esta esta próxima media hora hablando un poquito de cómo los servicios de la CNIC influyen en la en la operativa de sus empresas en particular los servicios ofrecidos dentro de mi la CNIC este concentrador de servicios que tenemos en la CNIC hacia la membresía cómo cada una de las de las operaciones permitidas ahí termina influyendo la operativa de sus empresas hablando un poquito de esos servicios que están incluidos ahí capaz que el el core de nuestra organización es el registro está en el nombre de la CNIC somos el registro de direcciones IP de Latinoamérica del Caribe el registro de direcciones de internet de Latinoamérica del Caribe y nuestra principal función es registrar esa información registrar quién tiene qué o cuál recursos de numeración de internet qué empresa tiene tal IP o qué empresa tiene tal sistema autónomo entonces la pregunta esta de quién tiene las direcciones IP es una pregunta que la CNIC viene respondiendo desde hace bastante tiempo desde sus inicios básicamente ahora esas preguntas esa información que almacenamos y registramos y ofrecemos a través de distintos servicios de consulta por ejemplo el juiz por ejemplo los archivos de delegaciones los archivos que se publican con las con las delegaciones a través de Redapp en épocas más recientes son formas de consultar la información de quién tiene las direcciones IP desde un tiempo para acá la CNIC viene trabajando en registrar cómo se usan las direcciones IP o permitir que ustedes los asociados publiquen indiquen cómo se deben usar sus direcciones en internet cómo se deben usar sus IP cómo se deben usar los sistemas autónomos por ahí con la aparición de RPKI fue uno de los primeros ensayos donde comenzamos a permitir declarar cómo se usan las IP ya Lorenzo por ahí hace un ratito comentó que es un ROA básicamente es permitir asociar o declarar cuál es el sistema autónomo autorizado y en las rutas para sus empresas en la visión del IRR comenzamos a habilitar la declaración del uso de los sistemas autónomos cómo se interconectan sus sistemas autónomos cuáles son sus clientes cuáles son sus proveedores si están conectados a un root server dónde está ese root server déjame apagar por acá el slack bueno entonces comenzamos a a a permitir esa declaración declaración del uso de las direcciones IP y de los sistemas autónomos estos servicios ¿no? el servicio tradicional el servicio de registro el servicio de juiz tienen impacto en la operativa es cierto capaz que con no un impacto tan inmediato ¿no? por ahí es posible que sus empresas tengan cambios en la información de dirección o cambios en la información de los contactos responsables de los bloques y que esa información pueda ir a parar el registro días o semanas después y su operativa no se ve directamente influenciada o afectada por ese delay en el registro potencialmente no se podría ver afectada si ese delay se mide en el orden de días o semanas posiblemente pasan con los registros con los sistemas con los servicios como RPKI como el servicio del IRR cuando empezamos a declarar cómo autorizan ustedes a usar sus direcciones y IP comienza a ser casi inmediato la necesidad de reflejar la información de su realidad la realidad de su organización en estos sistemas ¿no? por ahí también el sistema de reversos de DNS es un sistema que se parece más a estas cuestiones de cómo se usan y que su actualización debería ser más próxima al momento en que se necesitan ¿no? entonces por ahí vamos a quedarnos un poquito con que estos sistemas con que estos servicios nuevos que permiten declarar responder a la pregunta de cómo se usan las cosas por ahí necesitan mayor inmediatez en la carga de la información y más adelante vamos a ver cómo la ACNIC también ofrece un nuevo servicio que permite esa mayor inmediatez hablando un poquito más del del IRR ¿no? por ahí más adelante al final tengo un conjunto de videos que explican cómo se genera la información del IRR dentro de la ACNIC por ahí a lo mejor compartimos algunos videos si hay preguntas las respondemos o compartimos los videos y vamos hablando sobre sobre los videos a medida que lo vamos viendo algunas de las de las de las características del IRR que desarrolló la ACNIC son o tratan de resolver algunos de los problemas clásicos asociados a los IRR por ejemplo un problema tradicional de los IRR es el tema de la autorización ¿cómo funcionan ahora los IRR más conocidos? yo voy me creo una cuenta con mi cuenta creo mi organización a mi organización le asigno IPs le asigno sistemas autónomos luego empiezo a declarar cómo se usan o cómo interactúan mis IPs con mis sistemas autónomos que yo declaré que tengo y eso que hice yo también lo puede hacer algún colega también lo puede hacer alguna empresa que no es la autorizada para esas redes y en definitiva es información declarativa que viene de una persona que se creó una cuenta en ese registro entonces el tema de autorización el IRR de la ACNIC lo soluciona naturalmente porque nosotros tenemos un contrato con ustedes como asociados nosotros tenemos información de registro ese esquema de roles que comentó Macarena y Lorenzo hace rato nos permiten saber quiénes son los autorizados para cierto grupo de direcciones IPs y para cierto grupo de sistemas autónomos y permitirle operar solamente con esas redes entonces naturalmente nuestro IRR nace con un esquema de autorización muy robusto nuestro IRR soporta seis tipos de objetos personas 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 maintainers outnum route route 6 y AS7 una cosa buena que tiene nuestro IRR es que mucha de esta información por ejemplo las personas los maintainers los sistemas autónomos los outnum son información que teníamos y que los podemos generar a partir de la información preexistente entonces son objetos que del lado de usted nos genera una gestión adicional sino manteniendo la información de registro terminan manteniendo la información de estos objetos complementarios de estos objetos auxiliares que permiten declarar los contactos la organización y los sistemas autónomos luego tenemos dos objetos más que son el route y el objeto route 6 estos objetos son equivalentes a los ROAS en RPKI son objetos que cumplen más o menos la misma función son los que permiten declarar cuál es el sistema autónomo de origen asociado a un bloque de direcciones IP como ya tenemos una base de datos que resuelve esa situación que es la base de datos de RPKI nuestro IRR toma la información de RPKI y genera estos objetos en el IRR entonces tenemos otro lugar donde la información no se duplica o no se gestiona de forma duplicada sino se gestiona en un solo lugar se crea se edita en un solo lugar y genera los datos tanto en RPKI como en el IRR por último el objeto ASZ es el objeto que si no tenemos forma de generarlo con la información que hasta ahora veníamos manejando y para completar ese ese objeto si necesitamos que ustedes completen un formulario y declaren cómo usan su sistema autónomo el ASZ es un es un objeto que tiene que permite agrupar asociar a un sistema autónomo otro grupo de sistemas autónomos ¿qué uso se le da a la ASZ? cualquier uso que se les ocurra que se le puede dar a un grupo de sistemas autónomos declarados por la organización autorizada los usos más comunes ¿cuáles son? bueno declarar cuáles son mis clientes por ejemplo yo creo un ASZ y digo mi ASN está conectado con este grupo de ASN que son mis clientes y le digo a mi proveedor por ejemplo que consuma ese ASZ y que les permita tránsito a mis clientes a través de mí otra es declarar por ejemplo cuáles son mis proveedores cuáles son el grupo de proveedores que tengo entonces creo un ASZ que se llame proveedores y incluyo los ASZ de mis de mis ISPs de la gente que me dé tránsito después puedo tener un ASZ con el root server o cualquier otra combinación o cualquier otro uso que ustedes les den a una agrupación de sistemas autónomos generados por el responsable de esos recursos bien volvamos entonces un poquito para atrás antes de ver un poco los videos de cómo de cómo se usa el IRR dentro del ACNIC y pensemos en eso que yo lo había dicho hace un ratito de cómo hay servicios que impactan en la operativa de forma inmediata y otros no tanto como es la información de registro y que estos que impactan en la operativa de forma inmediata comienza a ser un problema gestionarlos a través de una interfaz web imaginémonos este caso nosotros somos un ISP grande un ISP de mediano o gran porte o somos una empresa pequeña pero empresas que tienen procesos altamente automatizados y eficientes y tengo una red por ejemplo de oficinas cientos de oficinas agentes de servicio vendedores call center 24-7 gente trabajando para dar un buen servicio a mi cliente entonces tengo un grupo de clientes corporativos que tiene toda esa red de soporte grande y que cuando ese cliente corporativo necesita por ejemplo anunciar las IP que ustedes les asignaron tiene que ir a parar esa solicitud a un correo de un contacto que seguramente sea uno o dos personas que tengan acceso en su empresa una empresa de miles de empleados seguramente sea una o dos personas que tengan acceso a la cuenta de la CNIC para ir a configurar por ejemplo un reverso DNS o ir a crear un ROA para permitir que ese cliente corporativo use las IP que yo les di por otro proveedor por ejemplo o por su propio ASN entonces va a parar un correo a ese operador a mi técnico y ese técnico ingresa hace unos clics en mi labnic y termina generando el ROA o tengo un área de routing grande en mi organización y aparecen clientes nuevos aparecen vendedores que logran capturar o logran vender mi producto a nuevos clientes corporativos esos clientes tienen su propio ASN y la solicitud de inclusión de ese sistema autónomo dentro de mi ASC de cliente va a parar a un correo de un operador que tiene que ir a mi labnic y hacer clic para construir el ASC que corresponde entonces bueno esto es un problema aparece definitivamente un embudo entre toda la estructura que ofrece la organización el proveedor de internet a sus clientes y como estos sistemas que en definitiva afectan la operativa de sus empresas y de sus clientes terminan disminuyendo el canal de acción a una sola persona a una sola persona que pueda hacer clic en algún en algún sistema para atender esta situación aparece el API que es otro de los servicios complementarios que el ACNIC viene desarrollando desde hace algún tiempo y que básicamente permite comunicar los sistemas de los ISPs de los miembros del ACNIC no importa su categoría sino básicamente cualquier asociado del ACNIC puede interactuar con los sistemas del ACNIC a través del API el API son las siglas de una interfaz de programación de aplicaciones básicamente es nuestro punto de comunicación entre los sistemas que dan servicios a la membresía y la membresía ya tenemos ahora dos canales de comunicación tenemos la interfaz web para clientes que le sirva esa funcionalidad y tenemos ahora un grupo de funcionalidades que permiten automatizaciones entonces imaginémonos que un vendedor consigue un nuevo cliente que tiene su propio ACN y ese vendedor carga en un formulario bueno los SN de mi cliente son estos seguramente de algunos procesos de verificación y al final cuando pase ese proceso de verificación bueno eso genera una interacción a través del API con el IRR de la ACNIC y termina agregando a la SC de clientes de mi empresa en la SN del proveedor o tengo soy un SP y le doy a mi cliente una interfaz de web para que interactúe con mis servicios y uno de los servicios que le ofrezco es crear el ROA le doy un formulario con su IP precargada y le digo declara acá cuál es la SN que vas a usar para anunciar tus redes esa organización crea su ROA ese ROA va al ISP y el ISP lo envía a la ACNIC a través del API para la generación del ROA correspondiente en RPKI y en consecuencia en el IRR para los sujetos ROUT y ROUT 6 entonces bueno estas son algunas de las posibilidades que aparecen con el API el API es en la versión 1 la versión que tenemos actualmente publicada permite modificaciones en el sistema de registro en la base de datos de registro y permite modificaciones en los reversos DNS en la versión que pensamos completar para fin de año vamos a incluir las opciones de RPKI y las opciones de IRR de alguna forma redondeando estas funcionalidades que son necesarias para las organizaciones que así lo necesiten y bueno en definitiva como comenzamos a influir en la operación de sus empresas de forma importante bueno necesitamos que ustedes tengan una interfaz adicional de comunicación con nuestros servicios y no solamente sea una interfaz web por ahí a lo mejor una especie de pausa y vemos si hay alguna pregunta mientras tanto voy buscando el videíto a ver si vamos viendo algún video de cómo se crean los objetos en el IRR y alguna información complementaria de este servicio Gerardo por el momento no tenemos ninguna pregunta los invitamos si quieren ir indicando preguntas en el panel de pregunta respuesta y si no te dejamos con el videíto bien vamos esperando por ahí a ver si aparecen preguntas yo mientras voy buscando el video bien vamos a verlo directamente Gerardo disculpame sabes que no estamos pudiendo ver el video bien vemos cortada la pantalla a ver déjame compartirlo de forma distinta compartir ahí compartí toda la pantalla en el IRR de la ACNIC se administran seis tipos de objetos estos objetos son se ve ahora Andrea sí ahora lo vemos y escuchamos bien perfecto vamos persons que están asociados a la información de contacto de la base de datos de registro de la ACNIC maintainers que están asociados a los datos de la organización en la base de datos de registro de la ACNIC AUNUM que están asociados a los sistemas autónomos asignados a las organizaciones en la base de datos de registro de la ACNIC ROUT y ROUT6 estos objetos están asociados a los ROAS o a la información de RPKI generada en este sistema por último tenemos los objetos ASZ estos objetos son los únicos en el sistema del IRR de la ACNIC que tienen un formulario propio de gestión dentro de mi ACNIC completando los datos de ese formulario es que se generan estos objetos en el IRR de la ACNIC para crear perfecto bueno ahí teníamos ese primer video donde hablamos de cuáles son los objetos que se publican en el IRR repasamos un poquito que tres de los objetos se generan a partir de la información de registro otros dos objetos se generan a partir de la información de RPKI y el ASZ es un objeto que sí tiene que ser construido por el operador a partir del uso que le quiera dar Andrea si aparece alguna pregunta por ahí me vas interrumpiendo y lo vamos mechando si no vamos con el siguiente lado bien sí claro yo te interrumpo vamos a ver cómo se crea un ASZ en mi ACNIC ASZ una vez autenticado en mi ACNIC voy a servicios IRR dentro de la pantalla IRR voy a la pestaña ASZ me ubico en el ASN con el que quiero trabajar y generar en este caso ASZ y voy al botón crear ASZ a continuación se muestra un formulario que me permite asociar un grupo de sistemas autónomos a mi sistema autónomo con el que estoy trabajando por ejemplo yo quiero crear un ASZ para publicar cuáles son mis proveedores para eso uso el campo descripción le pongo por ejemplo el nombre providers voy a la ASN members y escribo el sistema autónomo de mi proveedor por ahora no veo saber para el campo ASZ members si voy a usar el campo remarks voy a colocar acá un comentario que diga mis proveedores a continuación le doy guardar y esto me crea un ASZ describiendo cuáles son mis proveedores vamos a hacer un ASZ ahora un poco más rico por ejemplo yo quiero hacer un ASZ que describa cuáles son mis pares para eso voy a hacer un ASZ que incluya a mis proveedores y a mis clientes voy a agregar en descripción pongo peers en este caso no voy a incluir miembros directamente pero de forma indirecta voy a incluir a mis clientes voy a incluir a mis proveedores en comentarios pongo por ejemplo mis peers y le doy guardar con este truco permito que de forma indirecta el ASZ AS peers contenga los ASN members que están presentes en provider y en clientes bien acá acabamos de ver cómo cómo crear un ASZ y creé un ASZ con los usos que se me ocurrieron pero de vuelta el uso que ustedes les den al ASZ es el uso que definen cualquier agrupación de sistemas autónomos y el uso que le quieran a esa agrupación le ponen algún nombre descriptivo y ese es el uso que le van a dar a ese grupo de ASN que crearon usé el recurso de incluir en un ASZ sistemas autónomos directamente e incluir otros ASZ esto me permite por ejemplo que cuando yo quiera agregar un nuevo cliente lo agrego al ASZ clientes pero también se termina agregando al ASZ de peers al estar referenciado como un ASZ members también existe la posibilidad de combinar ASZ members y ASN members dentro del mismo ASZ en este ejemplo no lo hice pero bueno es una posibilidad que existe si no hay preguntas seguimos con el siguiente video si tenemos dos preguntas en esta oportunidad adelante bien la primera es de Emanuel Serrano en español y dice buen día actualmente tenemos un cambio de anunciamientos de segmentos de una barra 16 en menores barra 20 barra 21 etcétera por diferentes enlaces con el mismo ISP he identificado que algunos de mis nuevos anuncios no son reconocidos como válidos por los IRR ¿qué recomendación me pueden dar para hacer válidos estos nuevos segmentos? bien bueno hay que ver quién te lo está reconociendo como inválido una posibilidad es que tengas algún robo creado tengas alguna declaración que tus IPs se anuncian por cierto sistema autónomo y que cuando lo comienzas a anunciar por un nuevo prefijo o una nueva forma de anunciarlo esa autorización que tenías hecha previamente contradiga lo que te está pasando ahora entonces ahí la solución sería ir al IRR al RPKI de la CNIC y construir el ROA que permita reflejar la realidad que en definitiva estás anunciando bloques nuevos con bloques de distintas formas por una SN distinta entonces ahí la recomendación sería ir a Milagnic revisar la parte de estado de RPKI y ver si tienes alguna inconsistencia en lo que está generado y lo que estás anunciando en internet perfecto sería la respuesta muchas gracias la segunda pregunta es de Enrique Ávila en español y dice hola somos un pequeño ISP de Perú actualmente tenemos dos carreras hacia internet tengo entendido que uno de los carreras nos genera un certificado ROA mi consulta es si nosotros implementamos RPKI ¿ya no es necesario que el carrier nos genere estos certificados ROA? Depende si en tu ISP usas redes asignadas por el ACNIC el responsable de crear los ROA eres tú tú tienes que ir a Milagnic autenticarte con el contacto administrativo vas a la parte de estado RPKI y ves cuál es la recomendación que te da o si ya sabes directamente cómo estás usando las redes vas a la parte de crear ROA si construyes el ROA donde autorizas a tu proveedor o a los sistemas autónomos que estén anunciando tus redes a anunciar tus prefijos a través de un ROA si en tu ISP estás usando redes el proveedor el proveedor es el responsable de crearte los ROAS permitiendo que uses sus redes por tu sistema autónomo perfecto no tenemos más preguntas por el momento genial vamos con algún videito más ahí ya comenzaste a compartir porque no lo estamos pudiendo ver ah perdón de nuevo el video se trata de cómo crear objetos route y route 6 gracias Andrea para crear objetos route y route 6 voy a servicios IRR y dentro de la pantalla IRR voy a la pestaña route los objetos route en el IRR se gestionan en un solo lugar son objetos que son equivalentes al ROA en RPKI lo que hace el IRR de LACNI que es tomar la información de los ROAS que están generados y a partir de esa información genera los route y route 6 que corresponden veamos un ejemplo vamos a gestionar route y route 6 me llevo a la pantalla de gestión de ROAS me da una advertencia acá que me indica que al editar la información de ROAS termino editando la información del IRR voy a crear ROA voy a crear un ROA con este IPv4 y con este IPv6 el resto lo borro mis mis mi ROA crea cn 8001 crear esta acción me genera el objeto en RPKI y genera los objetos equivalentes en el IRR en particular un objeto route y un objeto route 6 el objeto route 6 y el objeto route que generé en este ejemplo hasta ahora hemos visto cómo crear bien Andres si tienes alguna otra pregunta por allí la metemos si tenemos una pregunta más de Carlos Gutiérrez en español dice existe alguna diferencia entre el IRR de la CNIC y el RADB si son son dos proveedores de información de IRR RADB tiene su sistema donde creas los objetos ahí y lo publicas a través de sus interfaces de publicación y en el IRR de la CNIC es otra implementación un punto de contacto capaz que aparecen entre los dos IRR es que hay un concepto que se llama mirroring que es que tú puedes copiarte la información de otro IRR por allí estamos logrando que RADB haga mirroring de los datos de la CNIC y viceversa así que por ahí hay un punto de contacto perfecto no tenemos más preguntas por el momento si querés podemos continuar bien vamos con un pequeño videito donde hablamos de los person de los maintainers y de los as out numbers gestionar los as set y los objetos route vamos a ver los objetos complementarios los persons los out num y los maintainers son objetos que están creados simplemente para mantener la integridad de los datos para que la información que se presenta en el IRR esté completa para facilitar el uso en el IRR de la CNIC esta información proviene de la base de datos de registro que ya administramos esto quiere decir que la información de personas se genera a partir de información de contactos la información de maintainers se genera a partir de la información de la organización mientras que la información de la unum se genera a partir de la información del sistema autónomo asignado a esa empresa De forma natural, gestionando los datos de registro, gestionando tu contacto, gestionando tu organización, alterando los contactos de un sistema autónomo, terminas alterando la información del IRR asociada a estos objetos. Bien, ahí hablábamos un poquito de los tres objetos complementarios, estos que enriquecen la información principal, que en definitiva es la que afecta o la que influye en la operativa, que son los router, outsides y SSLs. André, ¿alguna pregunta más? Si no tenemos dos videitos más. No, por el momento no. No tenemos más preguntas. Podemos continuar. Bien. Para consultar el IRR de la NIC disponemos de cuatro opciones. Dentro de servicios IRR, la primera pestaña que aparece, RPCL, tiene todos los objetos asociados a esta organización. Y del lado derecho tiene algunas opciones de filtro. Por tipo de objeto, por estado, por un campo de texto libre y algunas etiquetas. La segunda opción de consulta es el juiz. Hay un juiz para IRR LACNIC.net, el cual soporta consultas a la base de datos del IRR. La tercera opción es mi LACNIC Query. Esta aplicación permite consultar las distintas bases que se gestionan en LACNIC. Por ejemplo, le puedo consultar por el ASN 28001. Buscar. Y el sistema me muestra información asociada al ASN 28001, tanto en el juiz como en el IRR de LACNIC. Por último, tenemos a LFTP, donde se publican todos los objetos de RPCL, en formato RPCL, que genera el IRR. Estas son las cuatro interfaces de consulta que tiene el IRR de LACNIC. Bien. Gerardo, disculpa, Macarena por acá. Nomás comentarte que queda un minuto y medio para la presentación. Perfecto. Gracias, Macarena. Bueno, por ahí tuvimos este recorrido de servicios, los servicios tradicionales, de quién tiene las cosas, los servicios un poco más nuevos, de cómo los asociados pueden declarar que se usan sus recursos, y cómo esta pregunta de cómo se usan tiene un efecto más inmediato en la operativa de sus empresas. También vimos que para solucionar este tema, o para solucionar el embudo que se genera cuando un operador tiene que hacer los clics en LACNIC, aparece el API como interfaz de comunicación entre los sistemas de los operadores y nosotros, y, bueno, profundizamos un poquito en la solución del IRR que tiene LACNIC. Así que, si hay alguna pregunta por ahí, nos queda un minuto para hacerla, y si no, bueno, quedará para responderla fuera de línea.